¡Manos arriba San Borondón! ¡Súbelo, súbelo, súbelo! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Vamos chicos! ¡Woo! ¡Muy alto! ¡Súbelo, súbelo, súbelo, súbelo! ¡No lo pienses más, les nube, tú, ea! ¡Qué se echen a la lluvia! ¡¿Cómo dice?! ¡Para curar las heridas! ¡Todos juntos arriba! ¡Ay me conejito la tamba le do! ¡Ay caramba! ¡Ay me conejito la tamba le do! ¡Ay caramba! Subiendo la cama no quiso bajar ¡Ay caramba! Subiendo la cama no quiso bajar ¡Ay caramba! ¡Listo! ¡Te robé la plata! ¡Llama a la policía! ¡Misú, misú! ¡Venga, venga! ¡Oye, oye! ¡Habla serio! ¡Levanta tu número! ¡Ah! Presentando su nuevo producto para Guayaquil, para Guayas, para San Borondón que es la Superlitro. Présteme una Superlitro. ¡Ya saca la plata, mijo! ¡Ya ese cajero está dañado! ¡Dos! ¡Ahora! ¡Bien! ¡Excelente! ¡Bien!